Este miércoles tenemos una nueva cita con el alcalde Federico Gutiérrez en la Ruta de Medellín, con los planes y propuestas para construir entre todos el Plan de Desarrollo 2016-2019. Participe en directo y cuéntenos qué propone usted como ciudadano para lograr una mejor Medellín. Especial La Ruta de Medellín, este miércoles 24 de febrero a las 8 de la noche en directo por Telemedellín, Aquí te ves.